Con mi cuerno de chivo a un lado No respeto ningún grado Usted será comandante, yo trafico solamente Si usted se acerca tantito, yo le prometo la muerte Ya tiene rato buscando y siguiéndome la pista Usted se cree muy sagaz, también lo traigo en mi lista Estoy dispuesto a aceptar lo que me ponga a la vista Soy de Meromichuancá ¿Dónde nacemos los hombres? Si usted me quiere encontrar, nada más dígame dónde Ya me anda por demostrar, quién de los dos es más hombre Con mi cuerno de chivo a un lado Yo me siento muy confiado Por eso ando donde quiera, me paseo por mis parcelas De Jalisco a Guanajuato, de Colima a Piedras Negras Soy de Meromichuancá ¿Dónde nacemos los hombres? Si usted me quiere encontrar, nada más dígame dónde Ya me anda por demostrar, quién de los dos es más hombre